Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita los dedos más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trate bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que bien se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que bien se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ese punani Quédate conmigo, cuídame como nani Tiene cara santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice mi nena Me come en el cinema Su vida es extrema y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que bien se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Encima a mí, que bien se ve Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No se pose es típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una viola con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso No le gusta la lencería Y pa' mí se puso A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Encima a mí, que bien se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamo' el momento Encima a mí, que ya sé Y ya, 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 ¡Gracias!